¡Qué bueno es ser un unicornio! Me siento tan contenta, no quiero salir de acá nunca más. Quiero quedarme acá, por siempre. ¡Hola, galera! Bienvenidos de vuelta al canal. Hoy voy a hacer un video de preguntas y respuestas. Yo pedí a ustedes para hacer algunas preguntas tipo de mi vida, lo que sea, lo que les gustaría saber. Y la verdad es que recibí muchas preguntas y estoy re impresionada, en serio. No voy a conseguir contestar todas las preguntas. Algunas me parecieron más copadas que otras. Algunas me parecieron más interesantes. Bueno, la pregunta de Agus. Agus me pregunta, ¿cuál es tu dibujo animado favorito? Creo que mi villano favorito es mi dibujo animado favorito, seguro, porque me encanta. Y dice que tiene la chiquita esa que quiere el unicornio. ¡Ah, bueno! ¿Será que me gusta el unicornio? ¿Será que me gusta el unicornio? No sé, no sé. Puede ser. Preguntas de Wally. Wally me preguntó, ¿por qué sos tan hermosa? Mira, nena. Hay un médico que cuida de los ojos. Que tenés que pedir a tus papás. ¿Cuál es su comida favorita? Creo que mi comida favorita es el sushi y las pastas. Me encantan las pastas. Esa panza, pura pasta. ¿Te gusta alguien? Sí, sí, me gusta alguien en el momento. Sí. Él sabe, sí. Él está conmigo, no. Dai. Dai me preguntó, ¿qué te gusta de un chico? A mí me gusta muchísimo que una persona me escuche y como que sea detallista con las cosas. Yo no soy una chica que me gustan, tipo, grandes regalos o grandes cosas, tipo, pero me gustan las sombras que tienen como atención con los detalles. Eso para mí es muy importante. ¿Qué lugar te gustaría conocer? Creo que el lugar que más me gustaría conocer en ese momento que todavía no conozco es Disney. ¿Qué va a ser, tipo, no puedo imaginar? Es un sueño de mi vida que todavía lo quiero cumplir. Y seguramente me encantaría andar de unicornio en Disney. Las preguntas de Aileen. ¿Cuándo es tu cumple? Yo cumplo años el 3 de septiembre. Soy del signo de Virgo. Me encantan los signos. Para que sepan y lo tengan en cuenta. Sophie me pregunta, ¿andarías por la calle vestida de unicornio? Sí, y lo voy a hacer en un video muy pronto. ¿Qué youtubers te caen re mal? Ninguno, porque yo no tengo problema con ninguno, o sea... Me gustan todos. ¿Ya te pasaron cosas paranormales? Sí, Mateo. La verdad que tengo una panza que crece cada día más y no sé, para mí me parece paranormal. Santiago Becerro me preguntó, ¿hace cuándo que estás en Argentina? Yo estoy en Argentina, ya van a cumplir casi cuatro años, más o menos. Milu. Milu me preguntó, ¿qué piensas de la gente que te trata mal o le dicen cosas sin conocerla? Yo la verdad que soy una persona muy amigable. No tengo gente que no me guste o lo que sea. Me gusta regalar mi tiempo para cosas buenas y usar mi tiempo con la gente que me gusta y que me importa. Malena me pregunta, Malena me pregunta, ¿cambiaría Lumi por el millón de suscritos? No, jamás, jamás, jamás. Nunca en mi vida, no, no cambiaría Lumi por nada, nada, nada de este mundo. La pregunta de Andrés. Andrés me pregunta, ¿cuántos años tenés? Esa pregunta me la hacen siempre. Bueno, yo tengo 28 años y nadie me lo cree. O sea, toda la gente piensa que soy más chica, pero sí, tengo 28 años con cabeza de 12. Belén me pregunta, ¿te gustaría tener novio? Sí, Belén, me gustaría tener novio. Y Belén también me preguntó, ¿te gustan los chocolates? Sí, me encantan los chocolates. Me encantan más los chocolates que quiero tener novio. Nahir me preguntó, ¿cuál es tu mayor sueño? Creo que mi mayor sueño es conseguir ayudar a la gente con mi trabajo. Y realmente me toca mucho la situación de la gente, la situación de gente en la calle, la situación de miseria y de hambre. Entonces, si hay algo que yo sueño, que es muy importante, es poder, con mi trabajo, ayudar a la gente y cambiar esa situación. Preguntas de Meli. Meli me hizo cada pregunta que, ay Dios. ¿Cómo es tu vida amorosa? Yo no sé contestar esa pregunta, pero si querés te puedo pasar la receta de una torta de manzón. ¿Sos activa sexualmente? Mucho menos de lo que me gustaría y seguramente un poco más de lo que piensan. ¿Hacés favoritismo por fans? Esta pregunta es muy complicada. ¿Por qué? Porque yo tengo mi grupo de fans y con quien hablo, con quien siempre voy a tener como prioridad. Es difícil el tema del favoritismo porque, por supuesto, la gente que te acompaña desde un principio siempre va a ser más importante. Entonces, la gente que está conmigo hoy, yo quiero llevar por siempre. Y puede ser que si un día venga a tener más personas o no consiga dar cuenta de contestar siempre o de todo, yo no puedo olvidar a esas personas que están conmigo hoy. ¿Qué piensas de que hay gente que te quiere mucho y te apoya? La verdad es que es una locura. Es una locura los números. Es una locura saber que hoy estoy acá en mi casa grabando un video y mañana una persona en otra parte del mundo me va a ver. Yo realmente pienso en poder hacer algo bueno de eso. A los que me apoyan, a los que me quieren, yo lo que pido es que me ayuden a crecer más y más para que juntos con ese canal, con esa familia que estamos generando, pueda difundir mucho más las cosas buenas que quiero pasar, que quiero transmitir. Quiero poder usar eso no solamente para la comedia, pero también para hacer cosas serias y para hablar de temas serios que por ahí a veces solo lo que necesitamos es una palabra de gratitud, una palabra de amor, una palabra de amistad. Y eso me gustaría hacer. ¿Qué pienso de las miluquitas? Mi fan, las miluquitas. Kiara Kiki me preguntó, describí con una sola palabra las miluquitas. Y después Fe me preguntó, ¿cómo te sentís cuando la gente le dice que te ama? Seguramente la palabra sería todo. Porque la verdad que al principio me sentía, era algo como ¡guau! Es una palabra fuerte, ¿no? El amor. Al toque empecé a darme cuenta que ese amor que tienen ustedes por mí, todos los días cuando me escriben, todos los días que me hacen fotitos de ustedes, me cuentan cosas, es todo lo que siempre, siempre quise en mi vida. Entonces es tipo, ¿qué siento cuando la gente habla y dice que me ama? La verdad es que yo toda mi vida quise sentir el amor de la gente. Yo pasé por muchas situaciones en la vida donde fui reyazada o quería ser popular o quería ser conocida y no lo fui y no era. Entonces, ¿qué son mis fans para mí hoy? Cada mensaje de ustedes, el apoyo que me dan por todo, es lo más loco que hay. Yo tengo poca gente, pero esa gente que tengo la valoro de una manera tipo que no puedo explicar. Cuando dicen que me aman, que me apoyan, es lo más lindo que hay. Porque yo toda mi vida me preocupé mucho por la gente. Siempre fui una persona muy preocupada, siempre fui una persona que hice lo mejor por todos, siempre. Entonces hoy cuando siento todo el amor, como dije, las primeras veces que alguien me decía tipo, te amo, era algo, uh. Pero hoy la verdad es que yo los amo también, ¿entendés? Están cambiando mi vida. Yo cuando me siento bajoneada, cuando me siento triste, puedo hablar con ustedes y ustedes son lo que me dan la fuerza. Entonces, yo no tengo palabras para agradecer. Yo espero con todo mi corazón, con toda mi alma, que un día yo pueda retribuir todo eso que hacen por mí, que es lo más lindo que hay. Ojalá las pueda conocer todas y todos, que me abracen y que saquemos fotos. Y que ese sentimiento, esa familia que estamos desarrollando nosotras, que siga creciendo más y más, ¿entendés? Porque yo soy una persona que tengo mucho amor. Solamente eso que tengo adentro mío es amor. Entonces, quiero que sepan que, por más difícil que sea a veces entrar en contacto con uno, por la cantidad de personas, yo siempre que les hable, siempre que... Yo quiero que sepan que yo estoy. Y si me ven en la calle y me quieren abrazar, y me quieren pedir una foto, si me quieren pedir parar a charlar un rato, yo lo voy a hacer. Porque es así que soy. Es lo que deseo para mi galera, para mis miluquitas, para los fans. Es mucho amor, mucho cariño. Y que sepan que son todo para mí. Ustedes son todo para mí. Costa. Lo siento si olvidé a alguien, o si no hablé la pregunta de alguien. Los prometo que voy a hacer más videos así. Y a los que mencioné, de las preguntas, síntanse saludados. Yo los quiero muchísimo. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau, galera!